Y muy buenas de nuevo a aquel que vea este vídeo, sigo con este juego, en realidad estoy haciendo los dos vídeos seguidos, así que probablemente habrán pues dos vídeos seguidos en mi canal de este juego, o sea, si no tiene éxito, pues tendrá un... pues no servirá de gran cosa, pero bueno, al menos hago estos vídeos porque me gusta el juego y creo que eso es lo importante. Voy a reanudar partida y vamos a ver qué tal sale. A ver. Lo habíamos dejado por aquí, así que lo continuamos por aquí. Vale, yo estoy aquí encerrado. La verdad es que estoy un poco encerradito ahora mismo, no puedo... Ah, sí, sí, se puede oír, se pueden oír unos cuantos disparos. Ah, qué útil. Vamos a ver qué tal, puto de control. Unas llaves, perfecto. Vamos a abrir. Sí, la verdad es que ahora mismo hace falta. Eh, vale. Uh, ¿qué es esto? Otro secreto. Bien. Más historia. Historia, 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 historia. Espero que no se oiga mi gato maullar y quejarse a la puerta que quiere entrar, pero es que luego no puedo hacer vídeos, tranquilo. Eh, a ver. Ah, una escopeta. Qué guay. Vale, por cierto, tampoco he mirado si se oía mejor el sonido o si se oía demasiado fuerte o demasiado flojo, así que tendré que mirar a ver qué tal. Ruidos a como el trueno. Puede partir a un hombre en dos. Uh, qué bestia. Vamos a partir gente en dos. ¡Woohoo! Espera, eso... Eso me hace quedar como un psicópata. Otra vez. Vale, muy bien. Pues vámonos a los techos. A los tejados. Au, vale, no. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí. Perfecto. Vale. Toma. Oh, Dios mío, cómo lo he dejado. A ver. Vale, voy a seguir subiendo. ¿Hay algún enemigo aquí arriba? Vale. Los objetivos por aquí, vale. Vale, escapar por tejados, vale. Ay, me tengo que escapar. Maldita sea, me he caído en el vacío. Iba a comentar algo, de repente me di cuenta de que me estaban disparando, me giré, seguí avanzando y me caí en el vacío. Perfecto. Ah, aquí. Me encanta como por motivos de historia aparecen planchas de madera en todas partes. Ahí, perfecto. Pues yo sigo avanzando. A ver. Aquí, perfecto. Uy, esto es... Espera. Vale, es por aquí que hay que ir. Ay. Oh, Dios mío, justo tengo tos ahora mismo. Maldita sea. ¿Por qué siempre me pasa en los vídeos? Eh, a ver. Vale, tengo que seguir por aquí. Vale. Sigamos por aquí, entonces. A ver, tengo que pasar por aquí, supongo. Vale, pues voy a intentar ir en silencio. Vale, munición, eso me gusta. Vale, y encima tengo más armas. Vale, vale, que no me había dado cuenta. Oh, Dios. Toma. Y toma. Vale, este no. Ahí, perfecto. Tiro a la cabeza. Vale, a ver. Vale, este... Ah, vale. Pensaba que era un enemigo. Mira, un barril. A ver. Vale, solo tengo la escopeta ahora mismo. O la escopeta y... Vale. Vale, con esto mejor un revólver. Perfecto. Vaya, no. Oh, Dios mío. Ahí. No. No. Jo, eh. Hubiera tenido que ponerme a cubierto, la verdad. Hubiera sido mucho más inteligente que lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale, ¿dónde están los enemigos de más? Seguro que hay más. En algún sitio. Vale. Ábrete paso a través del pueblo. Supongo que no tengo que ir de este lado, lo cual significa que podría haber algo secreto por aquí. Vale, nada que yo esté viendo, así que voy a seguir por aquí y ya está. Ojalá pudiese lanzar dinamita. Es el equivalente de las granadas. A ver. Vale, otro nivel nuevo. Vale, pues esta vez voy a ir a escopeta. Creo que es la escopeta. No estoy seguro. Armadura de cruzado. Resistencia en combate a corto alcance. Puedes ser invencible, pero puedes resist... No puedes ser invencible, pero puedes resistir más. Por término medio, una de cada cuatro balas de arma corta que de alcance rebotará. Oh, me rebotan las balas. Vale, me gusta. Aquí había alguien. ¿No? Vale. Me lo he creído. Vale. ¿Dónde están los enemigos de más? Aquí. Au. Soy muy malo disparando. La cosa es que parece que tienes que apuntar por la mirilla porque si no, no disparas bien en este juego. Vale. Esto está a bastante corta distancia, así que escopetazo mejor. Ahí. Mucho mejor. Aquí. Perfecto. Vale. Siguiente. ¿Dónde está? ¿Cómo? Vale. Hay alguno más aquí. Lo sabía. Tiro en la cabeza. Dios, qué bestia tiene que ser con un arma de estas. Vale, a ver. No, vale. No es por aquí, es por allá. Por la escalera. Vamos a ver. Vale. A ver. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Tengo que seguir por aquí? Vale, sí. Es por aquí que tengo que seguir. ¿Aquí hay algo? Sí, armas. Ah, vale. Cambiar escopeta por fusil. De momento me está gustando la escopeta. No sé si me va a servir de algo más el fusil o algo. Ahora mismo tenía pinta de que sí, la verdad. Pero bueno. Quick time events. Genial. Vale, a ver. No sabía que este juego tenía quick time events. Es algo nuevo. Ahí, por el agujerito. Vale. Pero disparar por el agujerito así es un poco difícil. ¿Por qué siento que todo lo que digo suena innecesariamente mal? Aquí. Vale. Ah, no consigo darle. Ahí. Bien. Vale, perfecto. ¿Dónde está el siguiente? Aquí. Vale, tiro en la cabeza. Perfecto. Ahí me hubieran servido más unas copetas. Supongo que hay que seguir por aquí. O no. Vale, alguien me está disparando desde allá. Aquí. Me cuesta verlos. No sé por qué. Au. Ni siquiera sabía que había otro por aquí. Mira tú. Vale, aquí sí que estoy viendo alguno que otro. Creo que mejor me pongo a cubierto y mira a ver si no me estoy poniendo a descubierto de otro. Vale, este me ha disparado otra vez de una agujera. Vale. Maldita sea. No le he dado. A ver, a este. A este le doy. Perfecto. Vale. Joder, no he acertado ninguna. A ver. Vale, así al menos los puedo ver. Vale. Ni siquiera le he dado. Vale. Al menos puedo avanzar un poquito. Toma. Vale. Uno menos. Vale. Este no lo había visto. Ah. Vaya. Bien. Vale. No... No le he dado. Tampoco le he dado. Aquí. Perfecto. Eso por asomar la cabeza. Ah, sí. Perfecto. Vale. Está aquí. Escondido detrás del... Del este. Al menos puedo darle. Lo que no sé es si podré cargármelo. Bueno. No creo que a base de disparos en la pierna voy a matarlo. Pero me lo he cargado. Vale. Esto ya es algo. Vale. A ver. Siguiente. Vale. No ha acertado ninguno. Vale. Joder. Sigue de pie después de eso. En serio. A ver. Vale. Ya. Pensaba que le había dado en la cabeza. Pero no. Aquí. En toda la cabeza. Vale. A ver. Otro disparo. Perfecto. Vale. Y este, pues... Bueno. Este a lo... A lo simple. Una vieja cabaña. Jajaja. Y está con un revólver. Ajusta la posición de tu mando con... ¿vale? Para desefundar más rápido, ¿vale? Vale, tengo que centrarlo un poco más. Como así. Cuando oigas los latidos podrás desefundar primero, pero será un acto deshonroso y afectará tu puntuación, ¿vale? Pues me esperaré a que desenfunde él. ¡Vaya! ¡Empate! A ver qué tal. Vale. Así. Vale. Bien, le he dado. Vale, pues... Eso será todo por este vídeo. Voy a mirar la cinemática siguiente. ¿No? No, 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 no. No, 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 no.